hola hola a todos y a todas bienvenidas a este vídeo mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí el día de hoy tenemos un haul de Shein voy a estar compartiendo las piezas que elegí y me tienen vuelta loca los blazers los colores neutros de este lado así que estoy emocionada por enseñarles todo lo que ordené me voy a estar midiendo la mayoría yo creo y pues les estaré dando mi opinión porque la verdad no me he medido nada más que esto que traigo puesto este es un set que está demasiado bello es el pantalón el chorcito que trae sus botones y se lo imaginan así creo que se viera bien lo combiné con un crop top y un biker short negro para hacerlo más casual esto hasta con tenis estaría muy bien este es talla m ajá que vendría siendo un us 6 el blazer me quedó bien pero lamentablemente el chor no me quedó me falta un pedazo para que me cierre por lo pronto no me queda y lo triste es de que ordené varios sets son talla m y ordené varios así que más adelante los vamos a ir viendo y pues lo que quiere decir que pues los otros shorts tampoco me van a quedar pero estoy feliz con los blazers porque quedan muy bien para hacer de Shein creo que están bastante bien les voy a tratar de dejar links en la descripción chéquelo y un código de descuento que tengo para que lo utilicen aquí se los voy a dejar en pantalla y más que nada yo considero que es importante agarrar unas piezas esenciales y en mi caso estuve eligiendo blazers que pienso que te hacen ver decente hacen ver chic fashion y pues ya ahorita este punto un blazer lo puedes usar hasta con pants entonces es muy versátil les digo lo puedes usar con cualquier cosa bueno como saben se está usando mucho les digo los colores así que me fui por rosado agarré este pantalón la verdad no estoy segura si me va a quedar porque bueno es l vamos a ver cómo me queda y ordené esta blusa no creo que juntos los vaya a combinar pero vamos a ver déjenme los voy midiendo de una vez o qué onda que es como tipo palazo pero no son más cortos los he estado viendo bastante les digo son más cortos y quería algo que fuera como colorido que me diera ese pop de color no necesariamente tienes que ir de pieza a cabeza de un solo color puedes optar por usar no sé de zapatos rosados y todo neutro o todo negro y zapatos de color como en este caso negro y el blazer es este color menta no que de esta blusa ordené dos o tres creo que agarré de todo sí hay entre había en cuatro colores pero el azul no me gustó que es esta son como el crop top se puede decir pero como vienen amplias las agarre l para que me puedan dar vuelta bien en la cintura y también la blanca que está si no no están seguras por una blusa o un blazer o algo si quieren algo más útil y les recomiendo ir por una bolsa una bolsa de colores que es lo que yo estuve haciendo también estoy esperando otro paquete de si no le digan nadie pero estoy esperando otro paquete que trae unas prendas bien bonitas también más que nada bolsos accesorios y zapatos así que esperen otro gol muy pronto y bueno agarré esta bolsa que la verdad al principio mis abasían feas les voy a ser sincera es vamos la copia de las botegas pero como en seis dólares así que también estas miren esta está también como en seis dólares no hay pierde las he estado viendo en walmart también y están más caras y en cualquier otra página están más caras también esta la puedes usar como le quitas esta cadena y la usas así o como así les digo que son un buen un buen accesorio para usar para darle color está también un look que puede ser fácil crear es que sean por los opuestos como estos dos o que sean de la misma gama de verdes pero les digo monocromático pero en diferentes tonos como ok verdes pero uno más verdes que otro aquí ya en les digo en este punto es lo que te acomode lo que tengas y lo que se sienta feliz así que yo sólo les comparto mis ideas la verdad si tiene mejores precios que en otros lugares este es otro set igual que agarré pero es lo mismo o tal vez éste sí me queda éste es l no pero el pantalón es m me lo voy a medir y si ven los clips pues quiere decir que sí me quedó y si no pues no me quedó pero el blazer de que me queda me queda y se me hace padre ¿saben qué? se me parece que éste no es éste es el puro blazer ajá este es según yo no sé por qué ordené dos iguales tal vez pensé que iban a ser tonos diferentes no sé pero miren agarré éste blazer con su chorcito y lamentablemente éste es m así que el chor no me va a quedar pero el blazer sí igual el blazer rosado muy bien puedo usarlo con esto también con este unos jeans y una blusita de blanca por ejemplo y unos tenis como les digo son muy versátiles y fácil de usar de combinar con falda vestido con pants con short con lo que tú quieras última cosa rosada que estuve viendo son estos como blazers pero cortitos y se me hicieron padres se me hicieron bonitos imagínenselo me lo voy a estar midiendo y éste te lo puedes poner con algo bajo o esto que fuera tu camisa con un pantalón de talle alto con unas zapatillas tenis les digo ya este punto es opción de cada quien como lo combine pero sí de que quería uno de estos quería creo que tengo otros de otros colores y agarré unos sets bien padre que ya quiero tomarme fotos vamos al verde el verde me está encantando siento que es llamativo siento que da poder no sé en lo personal se me hace un color no es de mis favoritos pero siento que va bien con mi tono de piel así que agarré este blazer más más oscuro sí que este y la verdad me gusta porque se ve como más caro como si fuera de saran porque trae como su line su trae su cómo se llama esto de adentro su porro y el material es diferente quiero ser sincera con ustedes y decirles que la mayoría de estas prendas batallé un montón para plancharlas y quitarles las arrugas pero la verdad están mucho más económicas que en otras páginas así que no hay pierde lamentablemente otras páginas que he visto boutiques y así es lo mismo que Shein pero en Shein está más económico saben que me encantan los suéteres y con tenis perfecto unas mallas y para andar haciendo mandados para la casa para donde quieras un suéter me encanta y quería uno verde les digo siento que el verde va bien con mi tono de piel y de pelo último verde este pantalón es básicamente lo mismo que el rosado la verdad no estoy segura de cómo me vayan a quedar pero aquí vamos a estar viendo y les hago manita para arriba o manita para abajo si me gustan o no me gustan porque la verdad no estoy segura cómo queden van a estar viendo pantalones así como cargo pants como de tipo soldado o tipo de hombre como con bolsas y flojos así que cualquier cosa que se le asemeje cualquier cosa que se le parezca como holgadito debajo desde hace rato ya se está viendo mucho los pantalones como boyfriend y los mom jeans como pantalón más flojo aún no me acostumbro siento que te hacen ver más bultosa como si ya eres caderona y ya eres ancha siento que lo hacen ver a uno pues más relleno este vestido la verdad no sé si me lo vaya a medir o qué onda si sepa cómo va si quiera pero miren es especial para la playa váyanse agandallando un vestidito de estos los he estado viendo mucho y cuando tienen tatuajes se les ven bien bonitos pero miren algo así y pues sí quería uno por si las moscas uno nunca sabe si vaya a salir así que agarré este es este set que tampoco me van a decir que está monísimo está hermoso agarré otro me parece de un color más bajito y están bien bonitos muchachas no sé cómo va a quedar el pantalón pero este igual puedes usar el pantalón por separado y este se ve bonito también como con unos jeans me lo imagino o con otro pantalón de cualquier otro estilo pienso que se ve bien hace poco agarré unos tenis naranjas así que necesitaba algo naranja ya sea que me lo ponga con unos biker shorts o con unos jeans o mallas y con mis tenis que no pueden faltar pero sí no quede nada aquí por si me pierdo pasamos por el amarillo creo que tengo muy poco amarillo otro pantalón de estos y otro de este porque dos este es mostaza según yo recuerdo este es como los anteriores como flojo ancho y este es más angosto de la parte de abajo y ahora he estado obsesionada con los blazers de Zara pero sí están un poquito más caros como un blazer de estos te viene saliendo como ya sea 130, 120 si están un poquito caros agarré algunos como básicos que yo sé que me tienen que durar como en negro, beige y sí tiene muy bonita horma, figura muy bonita pero como algo así que no lo vas a usar por todo el año pues sí les recomiendo que lo agarren mejor de páginas como Shein que te sale como en 30, 40 dólares a lo mucho y pues lo usas un tiempo y está bien como de todos modos le puedes sacar un montón de provecho a esto pero sí, nada más mi opinión como siento que en Zara están un poquito más caros igual según muchas personas tienen a Zara como barato que yo no sé para mí se me hace caro por eso compramos de Shein desde el año pasado que tenía ganas de un overall de estos así que agarré este y este nada más una recomendación agarré hace tiempo varios de estos body suits y miren como con un blazer de estos van bien hay de muchos colores son de doble tela es casi como el dupe de los de Skims que aquellos también te vienen saliendo no sé como 60 dólares y estos yo creo que 15, 11 dólares a lo mucho no estoy segura pero les dejo los links abajo y están bien cómodos la verdad sí aprietan bastante yo agarré en talla M pero sí te ajustan porque te ajustan y sí yo tengo estos en diferentes colores y el material está muy bien está suavecito me gusta, me gusta bueno les digo que me volví loca con los blazers este ya lo he tenido bueno en este color no pero en diferente color sí pero este estilo y creo que andaba buscando uno de este color pero no encontraba lo único que encontré fue este no es de mis favoritos ya que tiene la manga como recogida pero para el precio creo que está como en 20 algo entonces ¿qué más quieres? ¿qué más quieres? el color está bonito y tengo algunas cosas que van bien con este color así que necesitaba un color así un baby blue que no fuera tan caro este es otro set que agarré es más azul este es si se ve como más chafita si lo puedo decir como no me gustó tanto como los botones no se ve tan bonito nada más tiene un botón aquí pero pienso que se se vería bonito y trae su chore es un set pero les digo que estos colores son bien difíciles de encontrar como no sé es que no es baby blue pero no es azul marino es como tampoco es pastel y en la página se miraba diferente no se ve tan mal pero si el material si se ve como mate como no me gusta tanto pero a ver puesto como se ve me tengo aquí creo que tengo unos pantalones que estos ya los he tenido por tiempo atrás y miren son así estos también estuve viéndolos en Zara y también están más caros quería ordenar unos de estos para enseñárselos y que vieran como era el material está bien delgadito si se te ve como el calzón si te si te pones listo si se te ve el calzón no me gustan al 100 porque siento que no orman demasiado bonito estoy segura que en Shein hay unos que orman mejor pero me lo voy a medir a ver que tal y me gustó me llamó la atención por la cadenita así que y el color ordené dos colores estos a lo mejor ya me los han visto son tipo pijamas para estar en casa para salir si quieres también se verían bonito yo no sé si me los pondría para salir tal vez no porque siento que si están como más transparentitos pero para andar en la casa me encantan se me hacen bien bonitos les voy a dejar los links abajo son de diferente este es como chorcito y también viene en largo dependiendo y este es en largo pero otra vez este color no sé qué color es es sage como se llama este color está padre tengo varios de estos hay en más colores tengo como en como oscuros y bien blancos y negros no blanco pero como clarito así de este color encontré esta blusa y ya saben el negro no puede faltar con su cierre y parece que es como si fuera fajita pero en realidad no es solamente una blusita manga larga corte V se me hizo bonita agarré otra parecida pero en otro color que fue esta más o menos el corte es parecido ¿no? como pico y parece que fuera como faja pero pues no es y no sé siento que este color también se me ve bonito según yo ya que andamos en estas blusas esta es parecida nada más que esta es más larga parece como si fuera un bodysuit pero no esto se supone que debe de colgar así y se está más corto de la parte de atrás se le miraba súper bonita a la modelo a la modelo ¿verdad? pero a ver ¿cómo me queda? ahora otra triste historia me acabo de dar cuenta que estos dos casi se parecen pero es que cuando ordenas así no sabes cómo va a ser el material si te va a gustar ¿sabes? en realidad son como diferentes estilos no les voy a mentir este estilo de acá es más como con tenis como con hasta con unas botas unas compact boots más como más de la calle más cómodo y en cambio este siento que se ve como más nice más bonito más delicado igual les voy a dejar los links este es como de rompeviento y pues este es otro material no sé qué material es pero sí me gusta este es otra vez lo mismo el mismo cuento como el que traigo es un set pero el chore estoy segura que no me queda así que de verdad que estos sacos están bien bonitos no estoy segura cuánto cuesta el set pero estoy segura que si agarran solamente el saco les va a encantar no está para nada grueso están bien están frescos no son nada más es como por show no la verdad no cubre mucho pero pero sí se me hacen bonitos la verdad sí les decía que tienen una nueva línea que es como más nice y cuando lo saqué de su empaque sí venía como empacado diferente es esto dice moff agarré esta blusa y ahí puedes ver las medidas y todo y cuando ves que es un material así que no se estira te recomiendo ir una talla arriba yo me fui talla L pero quién sabe si se ve angostita siento no sé me lo voy a medir pero se me hizo bien bonita a lo mejor el corte de aquí está demasiado pronunciado voy a ver qué puedo hacer se acuerdan que les dije que tenía otro set como el naranja bueno miren este es un no sé qué color es como yo lo veo como un poquito de rosa con beige la verdad el color se ve súper elegante este me lo imagino con una bolsa blanca este está bien bonito no sé cómo me queda pero vamos a ver de que está hermoso está hermoso 100% recomendado si no te vas por los colores así fuertes agárrate algo así te puedes poner algo abajo o este como una blusita blanca o simplemente como creo que si se enseñe un poquito de panza no estoy segura ya no me acuerdo estos vestidos desde el año pasado los estuve viendo desde la primavera pasada verano todo mundo en la playa con estos vestidos déjenme ver cómo va que son así como flojitos abiertos todos de la espalda y del pecho nada más están pegados aquí por un hilito pero están bien están bien bonitos y agarré este que es como más tapadito a comparación del otro que les enseñé el un cafecito es más o menos el mismo estilo pero este es más más tapadito vamos a ver cómo me queda ok aquí tienen otro ejemplo de los tops que les digo que agarré igual este quedaría bien hasta con abajo de esta blusa verdad porque esta es muy delgadita y es de esa línea que les digo de o no es sí es de esa línea mob o cómo se llama como más cara la verdad sí es más cara pero se puede ver diferente calidad la verdad sí se ve diferente calidad el color no sé todo me gustó de esta blusita se hizo bien bonita si aún no tienen nada así aún es tiempo este nada más que yo lo tenía ahí lo agarré y no me lo había puesto así que se los quiero enseñar a lo mejor ya me vieron una parecida pero están bien bonitas ya vienen con el chaleco incluido yo pensaría que traes una blusa abajo y el chaleco pues no no porque ya viene todo incluido así y están bien bonitos orman bien orman bien la verdad ok aquí esta personita está vuelta loca con los blazers siento que tengo demasiado ropa casual se puede decir que o yo no soy de enseñar mucho así que cualquier blusa o cualquier cosa que me pueda hacer el paro y taparme un poquito este soy más no sé con no para una foto o algo si enseño un poquito pero como para mi día a día no soy más tapadita así que he estado obsesionada con los blazers agarré esto este es de la colección Shein X pero si lo ven está padre no está como raro pero me encantó se me hizo bonito algo diferente como una pieza especial la mitad de un lado y la mitad así ahora quiero enseñarles este otro que también siento que es algo especial y diferente ejemplo este blazer te iría bien con hasta una un pantalón naranja un pantalón rosa un pantalón verde un pantalón blanco con todos los colores que salen aquí va muy bien y si me quedan están como forrados de la parte de adentro lo que hace que sean como más nice más caros y la verdad no creo que estén caros no estoy segura el precio pero si puedo les dejo por aquí en pantalla más o menos este siguiente blazer es de esa misma colección que les digo más carita y miren trae sus botones dorados y vienen no sé vienen hasta mejor empacadas las cosas y les puedo platicar nada más que ya para el video tenerlo listo todo para grabarles pues saco todo de sus bolsas y no les enseñé pero todo viene bien empacadito traen sus etiquetas saben debería de quitarles todo esto porque estoy segura que un día voy a agarrar calle con con el saco así y ni cuenta me voy a dar y ya hasta que ande por allá que alguien me diga oye los botones de tu de tu saco todavía están tapados que vergüenza pero si están hermosos este también me gustó tengo creo que tengo sacos así blancos sin algur pero quería algo como no sé es que siento que la raya alrededor negra lo hace tan especial no desesperen ya casi terminamos tengo estas blusas si les podemos llamar miren esta pienso que se vería bonito hasta con un pantalón de esos de colores largos me la voy a medir para que vean cómo se ve está abierta es un top un top más que nada para alguna fiesta algún baile algo que vayas a salir y miren este suéter qué les parece bueno no es más chiste y show que nada pero son mangas nada más que te puedes poner con una blusita del color que tú quieras y sirven como statement como se están usando se usaron en todo el otoño y se van a seguir usando he visto que las usan con una camisita de tirantes y todavía se te alcanza a ver el tirante así se ve bonito y agarré esta otra que se me hizo padre ven que tiene como un cuero ahí en la parte de abajo y es delgadita se me hizo bonita nunca está de más este color andaba en busca de un buen pantalón que fuera de palazo que quedara bonito y creo que este es nada más que no sabía si en negro o este color negro pues es lo más normal pero si me lo mido y me gusta como me queda definitivamente voy a tener que ordenar el color negro porque miren tiene como una rayita se ve bonito se ve como si fuera bien hecho se ve más caro de lo que probablemente es y si me gustó se me hizo bonito señoritas y ustedes ya agarraron su chaleco así que estos se ven bien y aparte no están tan calientes como con una playera se están usando mucho mucho aquí tengo otro set que es un poquito diferente pero miren que hermoso es como larguito y este es su chore vamos a ver si me queda no estoy segura pero el color se me hizo bonito y se ve como elegante nice sexy chic no sé creo aquí colgados se ven así quien sabe ya he puesto y en mi peor verdad estos los compré estos vienen por separado necesitaba un saco rojo y este me di cuenta que ordené este después que ordené uno rojo también de otra página pero me gusta el material creo que se ve bonito las mangas no son muy largas así que si eres muy alta quien sabe y el pantalón es parecido al amarillo que les dije viene como con pinzas aquí que talla es es M el material las pinzas todo tiene bolsa se ve muy bonito por último necesitaba un saco de estos pero otra vez no quería comprarlo de de Sara así que busqué en Shein y encontré este y en cuanto lo vi lo ordené creo que hasta lo pedí solo porque me urgía un saco de estos así si no quieres llamar la atención un básico muchachas básicos 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 está demasiado bonito y yo lo agarré en talla M pues nada muchachas espero les haya gustado el haul y llegaran hasta aquí al final háganme saber cuál fue su prenda favorita qué es lo que ordenarías yo en lo personal les recomiendo estos sets y ese saco el verde o estos tres sacos que les enseñé el blanco el de frutas y el otro siento que se vean bonitos pero este en realidad me está gustando me gusta el color con esto te puedes ir hasta mi saco o sea traigo un biker shirt pero está bastante largo o si quieres como hasta con unas mallas porque no se te ve nada de la parte de atrás y no está lo suficientemente largo cuadradote que te quite forma porque luego hay unos sacos que hacen eso te quitan la forma como no se ven femeninos estos tienen esponja la mayoría que les enseñé aquí tienen esponja en los hombros pues nada me despido no olviden checar la descripción ahí estarán todos los links así como también el código de descuento si hacen su orden no olviden utilizar el código de descuento si se preguntan mis anillos también son de Shein y estos aretes así que pues nada las veo en el próximo video muchísimas gracias por ver y esperen un home próximamente hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.